¿Qué tal si nos venga? ¿Undo no? Si nos acompañan en esta oportunidad, han sido elegidos por lectores de Gran Universidad como los personajes del año 2017. Es una tradición que nosotros ya hemos realizado por los últimos ocho años, en la cual nosotros hacemos este concurso en la cual buscamos que sea la gente, que es nuestro rector en la ciudad, quienes participan activamente en la elección de quienes han sido los protagonistas, el año que acaba de terminar. Y me queda obviamente una categoría que es la que explicaba en un inicio, que es abierta, donde la verdad es que no hay una denominación del equipo periodístico, pues entendemos que muchas veces dentro de la comunidad hay personas, figuras, nombres, que resaltan en otros niveles, donde no siempre está presente el trabajo de los periodistas. Y es por eso que en esta categoría también la comunidad ha distinguido la figura de un alcalde. En este caso, la figura del alcalde de San Carlos, don Hugo Guevry, quien por votación de la comunidad también fue escogido como vecino del año, que a mi juicio también es una de las categorías más honrosas por lo mismo, porque es abiertamente, cierto, el espacio para que la comunidad se pronuncie. Y es por eso que también hace tan valioso este reconocimiento que le llega al alcalde de San Carlos. En el año de nuestra violeta y logramos sacar esta tarea tan comprometida de los 100 años, creo que San Carlos se pasó de lograr y de invertir, y no decepcionó ni a la presidencia de la República, ni a todos los de la cultura nacional y internacional. Logramos incluso tener a nuestra escultura, hoy día en Caraguay, inaugurada por el gobierno en una sede oficial. También, a través de eso, en nuestras intervenciones, llevo unos años de vicepresidente nacional de la Asociación de Procesivos Turísticos, llevo un año y medio de representante de Chile como vicepresidente de la directiva internacional latinoamericana. Y bueno, y eso con la cultura. Y la cultura está vestida en todas las escuelas, está vestida en el centro cultural, está vestida con mi amiga Luis Sol de Comenta y mucho más. Pero sabemos que ojalá hubiera más recursos, ojalá hubiera más plata en la autoridad, ojalá hubiera más plata en el 2% de la cultura y de todo el PRI. Como debía haber más de salud y de educación, estamos enfrentando problemas, colaborando con mil millones en cada área con los años. Y bueno, entramos en estos temas muy simples, y que los anoté mejor. Estamos en el tercer periodo de alcalde, estamos preocupados de que Margot Leñola cumple los 10 años de existencia también, el 15 de septiembre del 2018, y tenemos que iniciar ese trabajo. Ella fue la comadre y madrina de nuestra Violeta, con su esposa actual, que está vivo, se lo que hay manteniendo una estrella relación y con la corporación de Margot Leñola también. De manera que tenemos un compromiso con San Caldino, como región, que trabajar para ello. También quiero señalar que el tema de Niña llevaba 100 años, un poquito más, que el tema de la división estuvo pasadito a los 20 años, que hubo tremendas dificultades, y que hay que agradecer, lógicamente, a todos los diputados y senadores, y a los presidentes, y a la República, porque ya en la subdebre de Piñera se dio el bajo y la aceptación, el compromiso de... en Juventus, pero ya en el periodo de Michele Cedé, se concretó y se llevó a cabo la tremenda y difícil votación, que en algún momento nos tuvo bastante complicados. ¿Cierto, don Víctor? Esa es mucha verdad lo que usted dice. Pero bueno, al final hubo comprensión y hubo reconocimiento a unas comunas que se merecen, de hecho, el desarrollo que deben tener y que no han tenido, especialmente en los sectores rurales, y en el acercamiento y la amenaza que debe reducirse en las comunidades, porque nosotros no podemos tener como parada a 200 kilómetros y parada. Bueno, y bien, en otros proyectos, como son el sector de la doble guía de Baena, tenemos que enfrentar la constitución de la región y de la capital de provincia y la instalación y estar siempre en el corazón de la gente que es dándole más apoyo y también preocupándonos más de lo que ellos necesitan y nos comunican. Así que eso, un poco, en forma muy sucinta, muy resumida, lo que puedo señalar, que ha sido la participación en las comunidades y agradezco a su persona, don Carlos, y a su diario nuevamente, de que dentro de esta iniciativa la gente haya votado por mi persona y me haya considerado esta oportunidad y en realidad, bueno, creo que hay mucho más que merecer lo mismo, o mejores que yo, pero en esta oportunidad la comunidad marcó su voto por mi persona y debo humildemente aceptarlo y agradecer y felicitarlo a ustedes, los de su empresa que es tan importante y siempre está preocupada de los avances y mejoras que pueda tener cada comuna y también a todos los que están participando en esta mesa que ya me enteré perfectamente aparte de los que ya conocían en sus segmentos méritos y en su carrera, por decir así, humana y profesional. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.